Con el estilo que los caracteriza Con el estilo que los caracteriza Nuevamente, aquí están Con su volumen número catorce AGM Producciones Los proyecta El grupo Real Huasteca Real Huasteca El líder de la cucumbia ¡Ey! Buenas noches ¡Estamos con ustedes! ¡Ey! 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 Ahora que vengo con alegría Les traigo esta bonita cumbia Y recordando aquellos lugares Donde con gusto nos presentamos Ahora que vengo con alegría Les traigo esta bonita cumbia Y recordando aquellos lugares Donde con gusto nos presentamos Hoy no más Todos, todos, todos a bailar Allá en el estado de México Con gusto les complacemos Y también en Monterrey, señor Se baila la cumbia humilde Andando en Guadalajara, sí Se escucha la del canario Y acá por Chico, Tepec, Veracruz Bailando con Real Huasteca Real Huasteca Ahora que vengo con alegría Les traigo esta bonita cumbia Y recordando aquellos lugares Donde con gusto nos presentamos Ahora que vengo con alegría Les traigo esta bonita cumbia Y recordando aquellos lugares Donde con gusto nos presentamos Suena bonito, suena bonito Allá en el estado de México Con gusto les complacemos Y también en Monterrey, señor Se baila la cumbia humilde Andando en Guadalajara, sí Se escucha la del canario Y acá por Chico, Tepec, Veracruz También suenan las gardenias Bienvenidos, bienvenidos Todos, todos, todos a bailar Y no se confunda Es Real Huasteca Allá en el estado de México Con gusto les complacemos Y también en Monterrey, señor Se baila la cumbia humilde Andando en Guadalajara, sí Y escucha la del canario Y acá por Chico, Tepec, Veracruz También suenan las gardenias Bámenla con mejores Profe, señor checo Yo te saludo Y no viste De nuevo Para ti ¡Oh, que va! Y nos vamos bailando A Pajica Lago Sí, 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 sí Allá por acá el mantra Y nos vamos bailando Hola, hola, buena noche Ya estamos con ustedes, amigos, amigas Bienvenidos Estamos aquí grabando Volumen 14 para todos ustedes Aquí en Poxtetitla Bueno, pues ya dándole la bienvenida a toda mi raza Ya estamos raza con toda esta noche Así que seguimos avanzando Seguimos bailando Con más música Y es Real Huasteca Eso, eso Así, así caballero Entrando bailando, entrando bailando Sabroso Nuevamente, vamos para ti Amigos y amigas Bienvenidos Vamos bailando Ingeniero Vanto Ruiz Yo te saludo Ánimo Suena el troncito a los monitores, ingeniero Eso Bailando sabroso, bailando sabroso Y marcando el pasito Como siempre Ahí estamos En la vida del éxito Producciones A Y M A todos, con todos De bailar, de bailar Hoy no más, hoy no más ¿Cómo suena, cómo suena? El líder de la cumbia Real Huasteca ¡Hey! Se baila bonito, se baila bonito Un saludo para nuestro amigo Faustino Que rodinca ya, Monterrey, no bolión Vaya el saludo Eso Eso Y para jacinto Pa Cha Cha Cinco O para ti Y hasta Monterrey, no bolión A Odalis y a la esquina ¡Oyelo! A tus amigos de Placetas Familia del Ángel ¡Aludo! Preparados Porque ahí viene lo que te gusta El sabor El sabor ¡Claro! Y no se confunda Simplemente El líder de la cumbia El original ¿O no, muchachos? ¡Claro! De Ana Caloa Familia Bautista Para el número cinco Familia Martínez Vaya Candelaria Saludos Estudiales ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Y nos vamos! Quiero bailar Guagua Aztequita Mix ¡Andale! Bueno, pues ahí quedó El último tema Para todos ustedes Amigos y amigas Que nos visitan De diferentes lugares Bienvenidos Y vamos a seguir bailando La música de Real Guasteca En esta noche Vaya el saludo Para la familia Reyes Moreno Allá en Sacuala Sacuala, Guauta, Hidalgo Y para la familia Martínez Allá en el Estado de México Le vamos a complacer a la raza Recuerde que Real Guasteca Es un grupo versátil Temas que traemos Hechos en casa Bueno, para todos ustedes Muchísimas gracias Siga la pasada mejor Y nos vamos Con unos temas Tuperrománticas Para todos los enamorados ¡Sí, señor! Te amo Te amo que no puedo estar Ni un día más sin ti Siento que mi alma Se derrumba Cuando tú no estás Te amo porque me enseñaste Lo que es el amor Cuando tú me besas Siento aquí en el pecho Algo especial Tú eres como un sueño Un sueño tan bonito Que se hizo realidad Porque le has dado a mi vida Ese amor que no esperaba Te amo con el corazón Te amo tanto, tanto Yo le doy gracias a Dios Porque tú estás a mi lado Tú eres todo para mí Te amo tanto, tanto Yo le doy gracias a Dios Porque tú estás a mi lado Tú eres todo para mí Y lo eres todo para mí ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Real Huasteca Tú eres como un sueño Un sueño tan bonito Que se hizo realidad Porque le has dado a mi vida Ese amor que no esperaba Te amo con el corazón ¡Viene con el corazón! Te amo tanto, tanto Yo le doy gracias a Dios Porque tú estás a mi lado Tú eres todo para mí Te amo tanto, tanto Yo le doy gracias a Dios Porque tú estás a mi lado Tú eres todo para mí Ay, que bonito Qué tema, qué tema por ahí A ver, por aquí Dice, tenemos saluditos Que vinieron desde Atlaje Y es de Mazunchale, la familia Castro Claro que sí, se dejaron venir hasta acá Acá en Postetitla Ahí para mi padrino que anda por ahí bailando, qué bárbaro Ahí para mi madrina que anda bailando Baile y baile, claro que sí Vamos por ahí, a ver, nos están pidiendo La familia del ángel Allá en la Ciudad de México, oye Algo de Francisco Alvarado Órale, ¿cómo ves? Claro que sí, nos le echamos Claro que sí, en la voz Y a mi amigazo, viene llegando Pero viene bailando, sí señor Seguimos adelante, con esto Anda cariño Recordando a los grandes Rico Tobal Vaya, vaya Yo me imagino a un marinero Que tiende siempre tus redes vacías Yo te imagino a una sirena En un gran mar de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Ay, me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Ay, me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Y vamos bailando Hasta la playa de Tampico, Tampagolipas Hasta mira Ándale, Blanquita Salas Baila que baila Yo me imagino a un marinero Que tiende siempre tus redes vacías Yo te imagino a una sirena En un gran mar de Ciudad de Tampico Como dice La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Ay, me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Ay, me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Y ahí está Real Guasteca en acción Vamos Real Guasteca Y con cariño Para ti Yo me imagino a un marinero Que tiende siempre tus redes vacías Yo te imagino a una sirena En un gran mar de Ciudad Matamoró Como dice La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Ay, me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Ay, me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Ay, me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Ay, me busca para jugar Ándale ¡Aplausos fuertes! ¡Qué bárbaro! Dedicado para nuestro manager Por ahí, traviso Marcelino Ruiz Con todo, ¿eh? Que nos pidió ahí Una rolita Muy buena Sale, seguimos con más de la música Revaluando a los amigos Allá en Tepechititla Allá en mi pueblito querido Para la familia Julio Julio Juan Por ahí, mis amigazos Para el primazo Eso va para ustedes Para todos nuestros seguidores De la música De Real Huasteca 100% Tropical y romántico Sí, señor Vámonos bailando Todos gozando ¡Vueltame, ingeniero! ¡Vámonos! Siento tu mano fría Correr despacio Sobre mi piel Tu pecho y mi pecho Y tu desnudez No olvido reproches Que imaginé Siento tu mano tibia Que palmo a palmo Besa mi piel Y mis brazos Enredan hoy como ayer En este nuevo día Vuelvo a creer Vente conmigo al huerto Que están las rosas Queriendo ver La promesa que ha roto Para volver Y así creer Lo que les conté Y dije que te quería Como a nadie en el mundo Que seguiré a tus pasos Tu camina Como un lobo en cielo Antes de mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que metería en penumbra Que metería en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con tus flores En el jarrón Quiero abrazarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que el de mi voz Y mi cuerpo en el tuyo A continuación Que andaré en la tierra Como un romero Buscando a Dios Y tendrás mi regazo Y mi comprensión La casa pequeña Para los dos Vente conmigo al puerto Que hay una barca En el malecón Con mi nombre pintado Secando al sol Con tu nombre grabado Junto al timón Sabes que te quería Como a nadie en el mundo Que seguiría tus pasos Tu caminar Como un lobo en cielo Antes de mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que metería en penumbra En nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y mi canción Y con tus flores En el jarrón En el jarrón En el jarrón En el jarrón Bueno saludos Para el staff técnico Para Pepe Para Abel Para Darian Para Chevo Para Ángel Para Teófilo Para César Franco Que por ahí Gracias a ellos El staff técnico Se ve bonito el escenario Muchísimas gracias también Para el ingeniero de luces Diego Arcel Para Santo Ruiz Más conocido como Chato Así es Para todos nuestros amigos Por ahí que nos están pidiendo Vámonos Y vámonos recio Bailando y gozando Con la música De Real Huasteca Y para todos los obreros Cumbiamelo Padre Roby Ayanchililico Adelichiva Y Richard También Buenas noches Tequita Mix Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Otro de la pescadora! ¡Oyelo! ¡Otras! ¡Real Guastaca! ¡Ándilo Domínguez! ¡Fúmale! ¡Bailando, sabroso! ¡Bailando, sabroso! ¡Familia Norexia Bautista! ¡Allá en Metlatepe, Guaute Hidalgo! ¡Balajando! ¡Al David! ¡Ándale, Marco! ¡Allá en Estados Unidos, México! ¡Fans y seguidores! ¡Gracias de Paco y de Pecla! ¡Ya nos toma la tele, baby! ¡Y nuevamente las congas! ¡Cungas! ¡Cándido Domínguez! ¡Cumbia! ¡Ándale! Bueno, pues ahí quedó este tema para todos ustedes Para todos los sonideros, para todos los cumbiamberos De esta noche Vamos a seguir bailando la música de Real Guasteca Bueno, nos da mucho gusto Estar con todos ustedes Gracias por la invitación de esta noche Vamos a seguir bailando y gozando La música de Real Guasteca en esta noche Sí, señor Bueno, vamos a seguir con otros de los temas Que nos están pidiendo en esta noche Sí, señor Bueno, pues vamos a complacer Con los bonitos temas Sí, señor ¡Ándale! Vamos con más de la música para ahí Recuerde que estamos completamente en vivo Volumen 14 Desde Postetitla, Chicontepec, Veracruz ¡Vámonos bailando! ¡Todos, todos a bailar! ¡Vámonos bailando! ¡Familia Grande Santos! ¡Saludos! Y con cariño para ti ¡Anda! Anda, cariño Guapuaz de Kitamix Y con sentimiento Para ti ¡Familia Lucas! ¡Vaya el saludo! Y para mis amigos de Tepechititla ¡Familia Andoño! ¡Ándale, neto! ¡Échale, chino! ¡Familia Andoño! ¡Familia Andoño! ¡Familia Guapuaz de Kitamix! ¡Familia Guapuaz de Kitamix! ¡Familia Guapuaz de Kitamix! ¡Familia Guapuaz de Kitamix! ¡Échale, cuyo! Música Se va, se va Música Y señor Rey quedó para todos ustedes Feliciendo Las canciones humildes para todos ustedes Con mucho cariño, gracias Bueno, va y salud para toda la gente que nos siga a través de las redes sociales Bueno, muchísimas gracias por seguirnos En esta trayectoria artística Hoy estamos grabando Volumen 14 para todos ustedes, con cariño Las canciones, así que seguimos adelante Siga bailando, sigue disfrutando Siganla pasando lo mejor, buenas noches Bienvenidos Bueno muchachos, por ahí están pidiendo temas super románticos Le vamos a complacer a la raza que ya Ya se animó a bailar, que ya agarraron pareja Bueno, pues quieren bailar de cachetín Se llama por ahí el tema de Me Estás Enamorando Dedicado para todos ellos Vamos bailando y todos gozando Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada La forma en que me hablas La luna me invita a recordar Tus besos que me incitan Las ganas de amarte Oh, 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 yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Y yo me quedo clavado Me quedo con mucho cariño Con nuestros amigos de las redes sociales Con cariño Para ti Eres como una rosa y un clavel Tu aroma es natural Me va a estar con solo aspirar La luna me invita a recordar Tus besos que me incitan Las ganas de amarte Oh, 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 yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo clavado Y con cariño para ti ¡Sí, mi amor! ¡Vamos de ser! Eres como una rosa y un clavel Tu aroma es natural Me va a estar con solo aspirar La luna me invita a recordar Tus besos que me incitan Las ganas de amarte Oh, 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 yeah Tú me estás enamorando Tú me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo te quedo clavado Real Guasmeca Real Guasmeca Real Guasmeca ¡Qué bárbaro! ¡Los aplausos! ¡Eso, chico! Con todo, con todo Gracias, muy amable Por estar acompañándome esta noche Bueno, mi gente Que nos acompaña De diferentes lugares Bueno, a la gente Bienvenidos con todo Amigos de Comate Amigos de Titla Amigos de Chococat Amigos de La Pagua Tecomate Chocuayo Vaya salud Para toda la raza Que nos están acompañando esta noche Vamos a ver otros temas Otro tema Para todos ustedes De hecho en casa Para todos ustedes Con mucho cariño Bueno, saludando A Marcelo Reyes Para Neto Mi compadre Ernesto Ahí está, saludito Va para ti Bernardo Lorenzo ¿Qué pasó, compadito? ¿Te lo echas o no? Me la echo Esto chinga Vámonos bailando Porque de malo piensan O menos bailan Vámonos bailando Y hace tiempo No he vuelto al lugar Donde te conocí Tantas ganas Me hace sentirte Tan cerca de mí Será Que también estés así Dejas esa inquietud De volver A mi lado otra vez Ya no es a gusto Viviendo el recuerdo Que vivimos tú y yo Me refleja Tu tierna mirada Y mi corazón Sin ti Sin ti No tiene tranquilidad Quiero verte otra vez Y estrecharte mis brazos Y sentir tu calor Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Y estrecharte mis brazos Y sentir tu calor Dime 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 Si también Piensas Tanto Como yo He pensado En ti Dime 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 Tú Si también Piensas Tanto Como yo He pensado En ti Real Guasteca Ya no es a gusto Viviendo el recuerdo Lo que vivimos tú y yo Me refleja Tu tierna mirada Y mi corazón Sin ti No tiene tranquilidad Quiero verte otra vez Y estrecharte mis brazos Y sentir tu calor Quiero verte otra vez Y estrecharte mis brazos Y sentir tu calor Dime 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 Si también Piensas Tanto Como yo He pensado En ti Dime 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 Tú Si también Piensas Tanto Como yo He pensado En ti Música Y señor, temas superrománticos para ustedes, otras composiciones de Francisco Alvarado, bueno pues ahí está, saludito para la familia Alvarado allá en Mecatlán, muchísimas gracias, bueno pues ahí está, para todos ustedes con mucha cariño temas superrománticos hechos en casa, así que bueno, otros temas que están solicitando, que onda compadre, nos aventamos, como ves Lincoln, te la revientas. Sí, por ahí, con más de la música romántica, por ahí nos están pidiendo allá en Guadalajara, Jalisco, a mi compita El Pimpón, ándale, oye algo más romanticona, claro que sí. Por ahí, recuerda que estamos completamente en vivo, complaciendo, corridazo, Chava, esto es para ti, oye la, todos, todos a bailar. ¡Sácala chévere! Nació el 6 de febrero de 1983 Un niño lleva por nombre Salvador Chávez, que admiraban al crecer Y transcurrieron los años, nunca imaginaba, carencias que iba a tener El campo no fue favorable, para sustentarle, negando la alimentación Y adolescente pensaba, que un sueño forjaba, de migrar a la ciudad Allá era su destino, y un nuevo camino, estaba por prosperar Si abstuvo de tantas cosas, le cambió la suerte, ni que ni va a imaginar Hoy chava amigo le dicen, sus trabajadores, su funcional ordenar Un jefe amable y honesto, esa es la razón para sobresalir Su infancia, su infancia nunca lo olvida, y eso lo motiva, hoy en día vive feliz Señores aquí les escribo, de este gran amigo Honor tiene al conocer De su parte le despido, de este gran amigo Y un saludo cordial Es el honor, temazo para todos ustedes, gracias Corridazo Vamos a ver la música más ambiente Tenemos salido, te escucho compadre Ándale un reportito por ahí, para Don Justino Allá en la Coscontitla, Allá en Sotecomatlán Claro que sí, para toda mi raza de la ciudad de México Que bailó, y que está disfrutando de esta super noche Ándale chava, que tal eh, super corridazo Doña Tomasa, ándale muy bien, ahí de la cinturita Muy bien, vamos a continuar con más de la música Recuerde que estamos por ahí, en la música De Real Huaseca con ustedes, ándale Nos están pidiendo, anda compadre, que onda ¿Les complacemos o qué? Eso chinga, vamos bailando, saquen la tambora Porque esto viene con todo, todos bailando Y seguimos bailando, venga, venga Está pateando de sabroso Jorge Servio Y aquí está, el lindo grabado de electrónica Real Huasteca Y señor ¡Oh! ¡Ale, amiga! Leticia del Ángel, ahí en la ciudad de México ¡Apatea, el sabroso! ¡Ahí en la pista del bolinito, qué bárbaro! ¡Eba mis amigos, de San Pedro Cuyutla O Don Eantis Tomotín ¡¡Apatea, el sabroso! A los amigos de Xocota, vámonos bailando La raza de Friacal, la raza de Tordillo Y apoyo a la familia Osorio Ahí en la Paua, sí señor, te combate Ahí por Flancetas, qué recuerdo Bailando, abrazo, bailando, abrazo Ahí por Felipe Ángeles, compa Ahí gracias al mirador, ahí el lintero, sexual Gracias a Huisquipa Y para los de Aguatero, cómo bailan Qué barro, mi raza de Mezcatla La raza de Polintocla Allá de La Matla, sí señor Ándale, Juan José Allá de Santa Cruz y La Matla San Gregorio, sí señor Ah, qué bonito, primo Que baila esa goza Primo, primo Bailando, rezar ¡Ey! ¡Llalba, señor Acá, noas Ándale, Eri! ¡Fueja Bajosteta! ¡Fueja Bajosteta! ¡Fueja Bajosteta! ¡Gracias el de Pequiquitla! ¡Ándale, prima, cizca! ¡Bándale! ¡Vuela la tacora! ¡Liberto la banda electrónica! 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 Desde Coyocotita, Bucca y Largo Gracias, gracias mi gente, bonito ¡Jale! El del Beis Electrónico Bernardo Lorenzo Gracias, muchas gracias, a ver si amigas Que nos acompañe esta noche Y que nos siguen por las redes sociales Vayan saludos Y recuerden que para cualquier contratación Al número 55 23 14 71 51 ¡Va el saludo! Gracias ¡Ándele las tumbadoras! ¡Elas tumbadoras! ¡Buenísimo! ¡Andy de Dominguez! ¡Allá por Pochoquita, sí señor! ¡Ay, en la batería! ¡Buenísimo chino! ¡El Fred Ricks! ¡Báilele! ¡Que suele la tambora! ¡Ay, en la animación! ¡Por ahí en el cuido! ¡Dominguez! ¡Buenísimo Benny! ¡Buenísimo Rui! ¡Feliz de la banda electrónica! ¡Feliz de la banda electrónica! ¡Con cariño para ustedes! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Buenos Instagram! ¡Buenísimo Rui! ¡Buenísimo Rui! Ayuda Hidalgo, sí señor, Barrio Calima También saludamos a nuestros amigos del staff técnico A todos los chavos, a Adelay Boyao Y Muro Tepelica, sí señor Ahí para el manager, Marcelino Ruiz, Andelay Sando A todos los chavos, a Adelay Boyao El ingeniero de luces, Diego Chérez Mojarra Ahí para el chofer, Ándale Vico Ay, para Chava y en México Y seguimos bailando, la raza sigue disfrutando Zapateando en el sabroso, mira nomás como viene Ey, 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 ey ¡Éndale Padrino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!